¿Qué es lo que se conoce como cultivos transgénicos o modificado genéticamente? Es simplemente una variación de una especie, digamos vegetal, a la cual le han cercenado o le han modificado un geno, un punto clave que tienen las especies vivas y que permiten tener una característica determinada. Podemos decir que tienen una gran velocidad de crecimiento. Eso tiene como factor de ventaja. O sea, el producto sale muy rápido al mercado. No se demora menos en producir la semilla o en este caso el maíz para estar en venta. Puede que tenga mayor tamaño también. Inclusive puede agregarsele un mejor sabor, una mayor cantidad de almidón. Pero eso tiene unas desventajas impresionantes y que tiene un efecto sobre las semillas nativas o sobre las diferentes variedades de maíz que pueden existir y que sean de carácter nativo. Y es que esas plantas, al introducirse, obligatoriamente desplazan las semillas que utilizan las comunidades. La modificación genética de organismos, como su nombre lo indica, implica el acceso al material genético del organismo para poder estudiarlo, conocerlo y poder hacer unas ligeras modificaciones que contribuyan a llevarle un atributo, una característica funcional que le provea un beneficio. Hay normas internacionales, hay convenios y protocolos internacionales que hay que cumplir. Colombia es un país que es referente también en el mundo por desarrollar un marco regulatorio propio en muchos aspectos. Nosotros utilizamos la biotecnología moderna para mejorar características que estas plantas naturalmente no tienen. En el caso de Sacha Inchi es una planta que produce grandes contenidos de aceites de cadenas largas, entre ellos el omega 3, sin embargo es altamente susceptible al ataque de plagas, por ejemplo los nematodos que son unos gusanos microscópicos que limitan la producción del cultivo. Lo que hacemos a través de biotecnología moderna es encontrar genes que son ya bien conocidos, que dan una resistencia a estas plagas y a través de técnicas de cultivo de tejidos y de biología molecular le otorgamos características a estas plantas para que resistan a estas plagas. ¡Gracias!